¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Yo soy el Cocoon y sean bienvenidos a este quinto, sí, así es, dije bien, quinto combate. No puedo creer que hayamos llegado tan lejos con tan pocas vidas, pero aquí estamos para un episodio más de Pokémon Combates Online y Ultimate de Pokémon X Random Love. Veo una ligera desventaja y una posible victoria. Oh sí, oh sí, como pudieron darse cuenta, yo perdí un poco de la forma más masculina posible en el desierto. ¿Cuerpo pesado? No, 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 Terracion, sí es pesado. Sí, a mí también me da risa el victoria. El Terracion sí es pesado y me hizo cuerpo pesado y me quitó la vida. Eso le puede dar a Tony el pase a la victoria. Eso es lo único que tengo que decir. Ay, lo curioso, ¿sabes qué es lo más chido? Que sale abajo de mí, güey. Ah, güey. Suena abajo de mi webcam, güey, ahí está. Efe, lo siento. Ojo, el equipo que tiene el Kukun todavía está rotísimo, pero tiene un Pokémon menos. Que de hecho creo que, este, no por nada, papu, pero creo que cometimos un error. No pusimos los niveles. Oh, mira que somos mongoles, pausamos y volvemos. Aquí no pasó nada. Toma dos, güey, aquí, toma dos, güey. Aquí no pasó nada. Lo único que pasó es que dejó de llover y ahora se ve así como que cálido el ambiente, así que no pasa nada. Bueno, ya peleense. Lamentablemente seguimos sin tener algo de tipo planta como para enfrentarnos a ese Swamper. Entonces lo que yo voy a hacer de primeras es mandar a Mika. Nos manda el Mankey. Ok, espérate, que no se está escuchando esto. Ok, creo que sí se está escuchando, pero lo llegué a escuchar aquí en la compu. Si no se llega a escuchar en el video, una disculpa, lo siento. Ok, mandó a Mankey. Evidentemente ese Mankey es más rápido, pero no me va a hacer mucho daño porque creo recordar que no tiene nada en contra de Mika, así que un Psíquico sí que lo mata. Y si cambia, de todas maneras, tenemos hoy una probabilidad de bajarle un poquito el daño. Recordemos que Mika tiene la poderosísima habilidad de Kangaskhan, bueno, más bien Mega Kangaskhan. Ok, cambia, cambia. Ahí está, le hacemos otro poquito por la habilidad. Ok, este Lucario creo recordar que tiene algo de tipo siniestro y también tenía algo de tipo hielo, creo recordar. Así que, primero que nada, el ataque de tipo hada no le va a hacer nada. Lo mejor que puedo seguir haciendo es Psíquico. ¡Mega Lucario! Ojito, que este puede dar problemas. Ok, le bajamos. Soy, por cierto... ¡Hala, Mati, tiene Fire Punch! Soy más rápido que ese Lucario, ¿por qué? Pero un Psíquico no le va a matar, o sea, le va a quitar... Le está quitando un cuarto de vida, o sea, le quitaría como por aquí. Y ese Lucario me mata a Mika. ¡Fuck! Ok, tiene algo de tipo fuego. Eso, en parte, es bueno, porque si saco sospechoso tendría ese de tipo fuego. Él sería más rápido, pero sé que aguanto. Sé que aguanto a pesar de ser súper eficaz. Sé que aguanto. Fire Punch, ahí está, lo aguanto. Sí que aguanto otro, siempre y cuando no sea crítico. Pero yo sé que puedo matarlo. Así que vamos a intentarlo. O puede que cambie. Vamos a ver qué hace el Kukun. Vamos a ver qué hace. Porque si me hacen Fire Punch, yo sí lo aguanto. Pero él, yo sé que no lo va a aguantar. Estoy seguro que no lo va a aguantar. Va a ser algo... Ok, cambia a Mankey. Le hacemos Fire Punch. Y de todas maneras, sí le que le hacemos algo de daño. Ok. Podría sacar a Pennywise, pero... Quiero recordar que tiene un Thunder Punch. Quiero recordar que tenía Thunder Punch. Voy a ir con Nikesla. No, es que Fire Punch tiene un poco más de daño. Tengo más ataque físico que de ataque especial. Entonces no me conviene ser Pulso Dragón. No lo voy a hacer mucho. Vamos a seguir intentando con Fire Punch. A ver qué pasa. Bien. ¿Qué me hace? Oh, Wesomerang también lo tenía. Oh, sobreviví. Sobreviví. No, no sé qué hizo, pero bueno, ya. Tiene poca vida, tiene poca vida, tiene poca vida. Y con Claydol voy a hacer... Tengo un poco más ataque especial que ataque físico. Tengo mucha defensa especial, pero no tengo... No me tiras. Sí, o sea, sí tengo bastante buenas defensas. Lo que no soy es muy veloz. Vamos a intentar Taladro. A ver qué onda. ¿Hizo respiración esa cosa, güey? O lo cambio se muere. Y respiración. ¿En serio? Ok, se está curando más de lo que pierde. Se está curando más de lo que pierde. Voy a seguir con lo mismo porque tengo probabilidad de crítico. Verde, güey. O sea, me va a quitar los PP con esto. Vamos a seguir con este mejor porque si no tengo... Uy, pero este es poco eficaz. Espérate, espérate. No, 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 no. Sí, vamos a seguir con este. ¡Uy! Mira nomás. Ok, quiso debilitármelo antes de que se vaya. Ok. Por lo menos vamos ventajas con... Él ya... O sea, de primeros no tenía una, ya perdió otro. Yo tengo más Pokés, pero tengo dos muy débiles. Tengo dos que están muy débiles. Y saca a Lucario, efectivamente. Tiene Fire Punch. A Pennywise no le va a hacer mucho con Fire Punch. A ver, recordemos. Ese Lucario tenía Pulso Dragón, Fire Punch. Tenía también algo de tipo hielo y algo de tipo siniestro. El de tipo hielo y el de tipo siniestro, los dos me hacen bastante daño. Me pueden matar. Didi sería la mejor opción, aprovechando que no tiene nada de tipo tierra o de tipo agua. Así que Didi yo creo que es la mejor opción. Me va a hacer algo de tipo siniestro, yo creo. Night Slash, ahí está, efectivamente lo leímos. Ahora, es probable que cambie. Si cambia a Gardevoir, yo podría, tal vez con Thousand Waves, pero si hago Thousand Waves no podemos cambiar. Y si saca a Lot... Aquí puede que saque al Swampert, en realidad. ¿Sacará al Swampert o se mantendrá con Lucario? O sea, ahorita lo que le conviene en realidad es cambiar, pues. Vamos a hacer Thousand Waves. Cambia al Swampert, efectivamente. Hacemos Thousand Waves. Lo malo es que aquí me condené, porque si este carnal tiene algo de tipo agua o de tipo tierra, o incluso de tipo psíquico, valió. Ok, sí puedo cambiar. Wow, ok, sí podía cambiar. Fake Out. Ok, me vale madre. Me vale madre. Ok. Vamos a darle Toxic. Por favor, no lo falles. A ver, creo recordar que alguien me había dicho que si mi Poké no era tipo veneno era más probable que falle. Por favor, no lo falles, güey. No lo falles, 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 por favor. A menos que no tenga nada en contra de mi meta. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por lo tanto, Hidden Power o Steam Eruption sería mejor. Todavía no se decide el Cocún, ok. Es que este está muy peleado esto. Este sí está muy, muy peleado. Venga, Cocún. Saca al Aldeano. Ok, hacemos... Uy, le quita muy poco, güey. Muy poco. Vamos a intentar un Toxic. Es que necesito, güey. El Toxic me podría hacer muy buen paro. ¡Bien se envenenó! Bien, 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 bien. Shadow Punch, no me importa. Gradualmente se va a ir quitando... Aunque cambie, gradualmente se va a ir quitando vida. Así que aquí podría aprovechar... Mandar a Mikai y aventarle un Psíquico. Porque este no es rápido ni de chiste rápido. Voy a sacar a Mikai. Un Shadow Punch no le va a hacer nada. Ahí está. Y ahora, saque a quien saque... Va a recibir un Psíquico. Y esto me conviene más. Psíquico. Y va a ser por dos. Saca al Chotot. Ok, al X-Lot o el X-Lot. Algo así me había dicho... X-Lot. Algo así me había dicho el Cocún. Vamos a seguir con Psíquico. ¡Oh! Buena jugada, Cocún. Buena jugada. Seguimos con Psíquico. Porque de todas maneras, si cambia a Mikai va a ser una pérdida. O sea... Ahí está. Ok, me asusté porque se trabó la cosa esta. Pero bueno. Lo siento, Mikai. Lo siento. Pero hiciste un increíble trabajo. Aunque no lo creas. Nos sacamos dos de vuelta. Estaría raro que cambie, pero... Steam Rush. Yo creo que es lo mejor. Ahí está cambiarle al Aldeano. Uy, no le hace mucho. Pero ahí el Tóxico le está haciendo... ¡Hola, hola, hola, hola! No sé qué fue eso que le hizo daño, pero bueno. Yo creo que vamos a seguir con Steam Eruption. Ahí estamos. Bien. Shadow Punch. Lo resisto. Ahí está. Ese Aldeano está más que... Está más que muerto. Ese Aldeano está más que muerto. Ahí está. Adiós. Bien. Bien, 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 bien. Vamos un paso... Un pequeño paso adelante que él. No hay que regarla. De aquí en adelante no hay que regarla. Ahí podría serle una jugada, ¿eh? O sea, si yo ahorita cambio a Diddy... Él va a querer cambiar a Swampert lo más probable. Dudo mucho que cambie a Gardevoir. ¿Ahorita Swampert cuánto tiene de vida? Tiene 29 de HP. Bueno, podría cambiar al Gardevoir. Podría ser esto. Cambiar a Diddy. Recibe el Night Slash o el Fire Punch. Lo que sea que le vaya a hacer. No se va a morir ni de pedo. Ni aunque le haga un crítico. Y estoy muy seguro que va a querer cambiar ya sea a Swampert o a Gardevoir. Gardevoir tiene Surf. Así que cambiar a Claydon no es buena idea. Lo que estoy pensando es cambiar a Pennywise y empezar a hacer ya sea o Huracán o Auraesfera. Vamos a hacer esa estrategia. Vamos a Diddy. Que está paseando. ¿Por qué se pone ahí medio raro esto? No sé. Ahí estamos. Ok. Ahorita va a cambiar sí o sí. A Swampert o a Pennywise da igual. Cambio a Pennywise. Si estuvo todo este tiempo cambiando Lucario por otro Poké va a ser muy raro que no lo haga ahora. Creo que te estoy empezando a leer. Si me cambias. Si él no cambia ahí sí estoy en problemas porque él tiene Night Slash y Driflo no es más rápido que Lucario. Este tipo de detalles es lo crucial wey. Qué tanta probabilidad hay de cargarla. Es que hay un 50-50. Si cambia yo la puedo armar con Pennywise. Si no cambia estoy en peligro. No me quedo con él en la estrategia de cambiar a Pennywise. Bien. Él cambia. Él cambia. Y estamos ahora sí bien puestos. Ok. Ok. Cambias a quien sea que cambies Hurricane le va a hacer buen daño. ¡Ay no lo mató! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Se paró! ¡Se confundió! ¡Se paró bien! ¡Bien! ¡Lo leímos! ¡Lo leímos! ¡Lo leímos! ¡Bien! 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 Esa fue buena jugada. Buena lectura. Ok. Sel. Creo recordar tiene Surf. Pero no recuerdo qué otros ataques tiene. Lo que sí es que Gardevoir no tiene mucha defensa física. Lamentablemente no tengo nada físico para hacerle a ella. Así que vamos a ver qué tiene. ¿Será más rápido Gardevoir? ¿Será más rápido Gardevoir que Pennywise? ¿Pennywise cuánto tiene velocidad? Tiene 78. Pues sí es algo. O sea. No es tan lento como... Como Suspechosa o como Claydol. Bueno, Claydol sí es veloz. Vamos a intentar un Surf. ¡Ball Switch! ¿Verdad que tiene Ball Switch? Ok. No pasa nada. Lo aguantamos bien. Y él cambia el Lucario. Recibe el Surf. Ok. Ese Lucario de huevo es más rápido. A ver. Aquí probablemente intente leerme. Y va a pensar que voy a cambiar a Didi. Pero es que algo contra Didi no tiene algo fuerte. Sin embargo con Pennywise sí. Tiene Night Slash y tiene el ataque de tipo hielo. Jugármela no creo que sea buena idea. Night Slash. Ahí está. Didi lo aguanta bastante bien. Ahora sí que me voy a quedar con Didi. Cambio, ¿no? Me voy a quedar con Didi. Voy a hacer bulk up. Para aumentarme el ataque físico. Sí hace eso, ¿verdad? Religious attack and defense by... Sí. Aumenta el ataque y la defensa por uno. Entonces me aumento el ataque. Porque sé que lo voy a aguantar. Ya sé que... Que me haga algo ahorita ese Lucario. Que cambie. No hay pedo. O sea, definitivamente no hay pedo. Bulk up. Ok. Lo hago. Me hizo pulso dragón. Estás... Me estás jodiendo. Ya cagué, güey. Es más rápido que Didi, güey. Didi tiene 99 de velocidad. Nadie le pisa los talones. Creo que ya cagué, ¿eh? Ah, voy a ir con Pennywise. Voy a hacer Mild Drink. Night Slash. Creo que ya perdí, güey. Creo que... Creo que ya perdí, güey. ¡Uy! Lo aguantó Mundos. Bien. Earthquake, mátalo. Bien. Ok. Ok. La cosa está muy, muy delicada. Tiene Ball Switch. Tiene Surf. Ese Garda, güey, es más rápido. Pero ya me ganó, güey. Ese Garda, güey, es más rápido. O sea... Ese Garda, güey, es más rápido. Lamentablemente ese Garda, güey, es más rápido. Y me va a matar a Claydol. Me va a matar al Mundos. Y está al full. Está al 100. O sea, no. No le voy a ganar. Es que no le voy a ganar, güey. Ok. Usó un escudo, algo así. Usó Protect. Pero es que da igual. O sea, Garda, güey, es más rápido. Ese Garda, definitivamente más rápido. Aquí... Aquí ya perdió todo, güey. Aquí ya perdió todo, güey. Aquí ya valió todo, güey. Surf. No iba a hacer nada, güey. No, me jodió. Pero esa que hizo de Lucario de mantenerlo fue una buena jugada. Ahí sí me previó el Cocuna. Ahí la verdad sí me previó. ¡Ay, güey! No, mami. Y esto es malo, güey. Porque ahora no sumas un punto. Sumas dos, güey. Ah, sí. Gané la otra vez, ¿no? Sí. Ahora tú tienes cuatro puntos y yo tengo dos. ¡Ay, güey! Sentí feo. Así que pues eso, gente. Muchas gracias por habernos visto. Hice mi mejor intento, pero no me nacedió. Ya cierra el Cocuna. Ya cierra. Bueno, sin nada más que decir. Gracias por haber visto. Espero les haya gustado, les haya divertido. Sin nada más que decir. Fuimos el Cocun y el Tony Gamer. Y nos vemos en alguna otra ocasión. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!